La Feria Federal participan todas las provincias, tenemos esta vez récord de alumnos, de educadores aquí en este lugar, ni más ni menos en el predio de la ESMA. Recordando también a una estudiante de astronomía desaparecida, Ana Teresa Diego, en honor de la cual pusieron un asteroide, eso lo había citado la Presidenta en alguna oportunidad. Las escuelas y la educación aquí vivas, contra lo que algunos quieren decir, de que en las escuelas no está pasando nada, en las escuelas de Argentina pasan muchas cosas muy impactantes. Nosotros estamos exponiendo un proyecto de energía solar con iluminación LED, ya que en la ciudad de San Juan se está propagando un montón y es muy útil ya que no compite con ningún otro sector de producción, como por ejemplo los agropecuarios, producción minera. Consiste en la implementación de paneles fotovoltaicos con iluminación LED, ya que a medida que se van desarrollando los paneles fotovoltaicos, vamos a poder iluminar, no solo iluminar, sino también aprovechar toda la energía del sol para poder suministrar y no ser independiente de las plantas del país, generadoras de eléctricas. El proyecto nuestro se llama No te calles, se trata de la violencia de género hacia las mujeres. ¿Qué es lo que propone el proyecto que ustedes presentan? Darles a conocer a las mujeres qué es lo que tienen que hacer cuando sufren una violencia y tener en claro que decir que no, no es algo negociable. Nuestro proyecto se llama Señal de Tránsito Eligente y consiste básicamente en un sistema de comunicación entre la estación de peaje y la señal de tránsito. La fusión que cumple la señal de tránsito es que cambia su velocidad máxima acorde al estado climático. Como puedes ver, no es lo mismo manejar a 110 kilómetros si tienes lluvia o tienes niebla. Solo que hace es que tiene dos sensores de lluvia y de niebla. Si detecta lluvia o niebla, disminuye su velocidad máxima indicada y manda una señal al peaje que mete un display alerta a conductores que están ingresando e indica presencia de lluvia o presencia de niebla. El proyecto surge básicamente debido a la alta tasa de mortalidad que tenemos en la Argentina hoy en día, ya que 21 personas mueren diariamente y 626 personas mensualmente. Eso nos llevó a nosotros a no buscar una solución, sino a concientización a las personas sobre el accidente de tránsito.